Vámonos a ver esta noche, una cumbia sabrosa pa' tocho la banda Sabrosa, señor, sabrosa Oye esto La nueva era Infamosos Donde nace Vámonos a ver un clave sabroso, sabroso, señor Oye esto La nueva era Infamosos Que suene Vámonos a ver esta noche Que baile Chucky Venga todos los chabacos Venga pelicón Venga pozo Chucky Venga pozo Chucky Venga al tona Venga guapa Venga pozo guapo Chucky Venga pozo Chucky Rayito Chucky Que baile la balota Organización Todos los esmíter Venga pozo Chucky Venga po Venga pozo chucky Venga pozo Chucky Venga pozo Chucky Venga pozo Chucky Que baile esta cumbia con sabor Tiene unavo su cadera Sabrosa Venga pozo Chucky Venga pozo Chucky Que baila esta cumbia con amor 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 Que baila esta cumbia con amor